Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Pedro Caincinia olvida a Diego Valdés y tiene sustituto en Santos, Pedro Caincinia director técnico de Santos Laguna señaló que no se puede añorar a un jugador como Diego Valdés, actualmente ya en el Club América y señaló que confiará en Brian Lozano para suplir las labores que hacía el chileno, en entrevista con Línea de 4 el estratega portugués refirió que Brian Lozano es el gran indicado para tomar responsabilidad del aporte que hacía Valdés en los guahuilenses, Diego fue un jugador muy importante en el pasado para el club y eso le llevó a ir a un camino diferente, es la ley natural de la vida, creo que Diego es parte del pasado, estamos intentando darle otras dinámicas a esa posición que Diego ocupaba, no vamos a cambiar la estructura del juego porque después de tanto tiempo te acoplas muy bien y estamos echando mano de Brian Lozano que está trabajando muy bien y nos gusta mucho en ese sentido, pero también hay otros jugadores para tener características diferentes, Diego se fue pero Brian es quien está ocupando su posición, agregó, además señaló que no cambiará el sistema empleado en Santos hasta este momento y tampoco su ya famoso estilo de trabajo, creo que tiene que ver con el convencimiento, antes tenía menos paciencia a que el equipo pudiera tener determinado comportamiento, pero hoy por hoy tengo ese comportamiento de una manera más tranquila, valoramos mucho el entrenamiento porque para mí es el 80% del partido y de lo que puedes hacer ahí, y desde el calentamiento tenemos un comportamiento de lo que quieres que el jugador sea o la tarea que haga, por último confirmó que cuenta con Leo Suárez a pesar de rumores que afirmaban que el refuerzo argentino llegaba con problemas físicos, Leo Suárez ya está con nosotros en Torreón, sigue con los trámites de los exámenes médicos y físicos y esperamos que el sábado ya pueda estar integrado.